Bueno, estamos aquí listos para hacer la primera ultrasonografía del bebé. Vamos a ver qué tal está. Ahorita nos están explicando aquí la diferencia entre la Ultra 2D y la 4D, que es básicamente la visualización de colores y otro par de aspectos. Sí, tiene que haber una máquina. ¿Cuántas máquinas tienen en el galáxido? 15, 16. Sí, todavía se va a ver así. Aquí depende también del bebé, si permite que la tome. ¿Cuántas máquinas tienen en el galáxido? Bueno. Vamos a conocer al bebé. 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 Esa es la piernita, ¿no? Sí. ¿Ya? Sí. 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 Y se deja decirle a la madre, ¿no? Ahí está, de la mamá, ¿sí? Sí. 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 ¿Estás tirando las piezas? Sí. 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 ¿En qué color es cierto? Este día no haya bien el juego, pero no solo oscuro. ¿Estás contenta? ¿Es boña? Sí, hoy sí que escuchamos el corazón de Juan Rafael.